...del año 1948, a varios compadres, como yo vieron, ella para acá, qué barbaridad. Voy sentando, porque no, esa velocidad ya yo no puedo, también, esa velocidad. ¡Necesito! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡Salud! Me tengo que dar mi paréntesis, porque ya yo no puedo, bueno, salud. ¿De qué año es la carga? Apúnteme eso, secretario. ¿La carga? ¡La carga! ¡Apúnteme, secretario! ¡Apúnteme, secretario! ¡Apúnteme, secretario! ¡Apúnteme, usted sabe cómo es la moña, no sé cómo es la moña! ¿De qué año es? ¿De qué año es? ¿De qué no es? ¡Despedida! ¡Despedida! ¡Ah, sí! ¡Está bien, bien! Ya está apuntada ahí, mesa número 43, ¿verdad? ¡No, está apuntada! ¿Usted se llama el merejido, ¿qué? ¡La coca! ¿Ah? ¡Ah! ¿Tú le das tu caramanga? Bueno, oye esto, oye esto. Esta canción, damas y caballeros, yo no soy compositor. Tengo algunas cositas hechas por ahí, pero yo no lo hago por... Vaya para vivir de eso no, porque no se puede, el compositor se muere de hambre siempre, ¿eh? Oiga, y yo escribí una canción porque estaba en una situación, en La Habana, Cuba, en el año 47. Me invitaron a una fiesta de un señor compositor, señor compositor que ha sido una gloria, y es, y será, aunque está muerto, una gloria de Cuba, como compositor. Y esta canción que le voy a cantar fue la fiesta donde él me invitó a escucharlo cantar, lo escuché. Y al yo ver ese señor que tenía como 90 años cantar esa canción, también tan bonita, y la reacción del público, pues yo me puse a pensar en mí mismo. Yo tenía entonces, bueno, yo tengo ahora 48, más o menos 30 años tenía yo, ¿eh? Y entonces, pues, estaba joven, esas cosas, y entonces me voy a la cantina y digo, viejo, le voy al cantinero, allá se le dice viejo a los hombres, aunque no sean viejos. Y yo, viejo, este, préstamo un lapicito ahí, un papel, que, dame a conocer bien a esa, no te ocupes, para ver si yo le saco una moña ahí que tengo en la mente. Déjame darme un palo primero y dame el papelito para que tú veas. Y me dio un palito así, ¿ves? Esa es una excusa de las que yo tengo. Entonces, me doy mi palo, me pongo a escuchar al señor Sindogaray, que era el compositor, y me puse a escribir una canción. Una canción que yo quiero cantársela a ustedes para que a ver si ustedes sienten lo que yo sentí cuando escuché cantar aquel viejo. Una canción en cuanto, yo que era un hombre joven y tendría que llegar a viejo. Así que, esta canción fue la que yo escribí esa noche. La vallamesa, se vende una casita. Cuántos amores, cuantos amancos, después que cantó, una canción. Cuánta festeza, cuánta marconca, traerán los años. Cuando lo cuentan, cantan, piensa que no les dio. Cuando yo pienso que la voz dura tan poco, me vuelco loco y me cuento el corazón. Porque el que canta, linda mucho en su cuerpo Porque el que canta, olvida su cuerpo Porque el que canta, olvida su cuerpo Porque el que canta, linda mucho en su cuerpo Porque el que canta, olvida su cuerpo